... Y seguimos conversando de este tema tan interesante se nos está pasando el tiempo muy rápido pero estamos tratando de analizar el porqué, las razones de porqué se da esta violencia en los estados específicamente en los estados de nuestro hermoso país y bueno, ya mencionábamos que parte de la violencia que se da que se da dentro de estas organizaciones de estas porras organizadas que existen dentro de los dentro de los cada uno de los equipos y que pues van a los estadios realmente son estructuras muy bien organizadas, muy complejas las porras en Guatemala más o menos comenzaron al final de los 80's y siguieron al principio de los 90's podemos hablar de que esto es un efecto que se dio por la imitación de las barras bravas de Argentina y Brasil, Sudamérica en general lugar donde realmente se han dado fenómenos totalmente trágicos alrededor de los estadios y de las acciones y las actitudes que tienen las barras bravas son tan organizadas que incluso algunas tienen hasta cierta ideología fíjate que hay una porra, por ejemplo de municipal que se identifican plenamente como una porra revolucionaria así se llaman ellos y de hecho pues se identifican con la figura del Che Guevara ellos pues incluso ponen pancartas, ponen mantas con la figura del Che es interesante ver que hasta tienen cierta identidad y cierta ideología es correcto y digamos que en relación a eso como mencionábamos al principio hay varias avistas del ser humano de la acción del ser humano y este es un buen ejemplo de eso porque lo que sucede es que ellos están haciendo que su grupo trascienda a otras áreas de la sociedad o a otras áreas de su propio comportamiento en este caso un ideal llamémosle político político-económico en el cual pues ellos se identifican y que es una otro elemento más que los une es parte llamémosle así parte del segmento que los mantiene integrados ¿verdad? y con esto podríamos hablar varias cosas en relación a la organización y al segmento que ya los une porque también es importante mencionar que los seres humanos buscamos la aceptación y buscamos reunirnos con personas que comparten más o menos la escala de valores que nosotros tenemos de manera que en este caso si ellos se identifican con algún personaje internacional en particular es un elemento más que los hace estar unidos ¿verdad? digamos que también en sociología se consideran dos tipos de grupos sociales los que son informales y quiero decir que no tienen mayor organización que simplemente se reúnen de manera espontánea y que no tienen no perciben un fin en particular ya hemos tenido una cita con mis amigos de manera espontánea entonces ahí pues es un grupo llamémosle no organizado el segundo grupo el segundo tipo de grupo que existe es el grupo formal o el grupo organizado en el cual sí se da una organización ahora ¿a qué llamamos organización? a organización le llamamos cuando existen dos aristas en dicho grupo uno es la jerarquía vertical y otro es la funcionalidad horizontal ¿qué quiere decir esto? quiere decir que por un lado tenemos cierto escalonamiento en las personas y en el rol que las personas puedan es decir alguien que los dirige se reconoce en figuras de liderazgo correcto se reconoce a un líder se reconoce a alguien que siempre hace cierta cierta cosa entonces a esta persona se le asocia con eso entonces se reconoce una figura de liderazgo se reconoce a alguien que está a la cabeza a quien le demos respeto e inclusive pues eso lo podemos transportar a las empresas en una empresa siempre existe una jerarquía y es necesario que alguien dé unas instrucciones de hacia dónde queremos ir para una línea de esa misión y esa misión que la organización tiene en este caso de las fuerzas además de la organización un vertical que sería el líder y quizás por ahí alguien intermedio que sustituya al líder cuando él no puede estar también tenemos a nivel horizontal que sería la funcionalidad del rol de cada persona entonces digamos que alguien es el encargado de conseguir las aguas por ejemplo y alguien más es el encargado de avisarles a otros que nos vamos a reunir y alguien más el encargado de conseguir qué sé yo comía entonces ese es el tipo de estructura y que se puede ver en el caso de las fuerzas que hay una organización y eso es muy importante porque el individuo solo puede causar trastornos en la sociedad pero su impacto no es tan alto solo en el caso de algunas personas muy particulares muy novedoras que sus actos trascienden hacia muchas otras personas a pesar que después solo es una persona la que originó ese acto pero regularmente necesitamos de actuar en grupos necesitamos de actuar de manera cooperativa para poder tener cierto efecto entonces en el caso de las fuerzas una de las razones de por qué digamos una de las razones sociales de por qué existe una porra es porque la unión es de la fuerza entonces ellos al estar como grupo se les va a escuchar más van a poder coordinar de una manera más adecuada inclusive alguna especie de animación que quieren hacer con colores o con letras por ejemplo entonces puede haber una organización y para causar los problemas que hemos estado teniendo últimamente en efecto se necesita la organización y se necesita que sea un grupo ¿verdad? Sí y te sorprendería ver realmente el nivel de organización que tienen estos grupos es decir ponías el ejemplo de que bueno que alguien que lleva la sala pero realmente llegan a un nivel muy granular desde el punto de vista del líder como tal de la porra pasando por varios escalones es decir ves al líder se identifica plenamente al sublíder se identifica plenamente por ejemplo a la persona que encargada llamémosle así de la comunicación social a ese punto es decir alguien encargado de actualizar digamos las redes sociales la página de internet a ese punto de organización llegan las perras es realmente un grupo muy bien estructurado y entonces pues definitivamente está convencionado cada quien juega un gran ¿verdad? y cada quien dice que teniendo esa unión pues entonces pueden provocar efectos como bien mencionabas para efectos de animar a su equipo pueden ser efectos muy positivos pero también pueden ser efectos muy negativos es decir es aquí donde entonces volvemos otra vez al tema de la tolerancia porque normalmente vemos que que las porras se han caracterizado por tratar de de alentar a su equipo mediante desalentar al otro y entonces ahí es donde se confunde un poquito la cosa ¿verdad? vamos a seguir hablando tenemos que tocar todavía el tema el tema socioeconómico que es un aspecto bien importante que queremos analizar desde esa perspectiva pero tenemos que dar un corte vamos a regresar después del corte comercial para seguir conversando acerca de este tema por favor no nos cambien sigan con nosotros en Polémica Deportiva gracias